¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio, ¿cómo la están pasando? Espero que excelente, vamos a ver cómo funcionan los lásers nerfeados Hacen menos daño, pero tienen más alcance, ¿sí? ¿Cuál sería la dinámica? ¿Qué piensas tú que debería utilizar para que estas armas funcionen decentemente? Al final del gameplay te muestro todo con detalle para que lo puedas ver, ¿sí? Pero la clave para que estas armas sigan siendo eficientes es el piloto, ¿sí? Acá tengo el piloto, tengo drone y tengo estos módulos Así que de verdad que pues vamos a ver cómo funciona Yo tengo la idea en la cabeza que esto va a funcionar todavía decentemente porque son cuatro, ¿sí? Yo sé que mucha gente me dice, pero pinceladas, el piloto no se consigue memoriam, etc. Pero ponte a pensar, si ya tienes tres, cuatro de estas armas bien niveladas ¿Vale la pena o no subir este piloto? Este piloto te lo voy a mostrar al final del gameplay para que lo veas todas las habilidades que le coloqué Pero este piloto sí va a valer la pena porque ya tienes el trabajo difícil que son las armas bien niveladas Ahora, si no tienes ningún arma nivelada, quizás haya mejores opciones No te voy a caer a Koba, ¿sí? Pues estoy usando el Fafnir, recuerda que el Fafnir también fue mega balanceado en su momento, ¿sí? Lo voy a tratar de utilizar porque he utilizado mucho Tifo, mucho Lich Así que hay que también utilizar otros robots y bueno, sacarle el juguito allí mientras se pueda No se te olvide de darle like y suscribirte al canal si esta clase de contenido te gusta Y nos vemos en el gameplay, ¿sí? Ok Los lances tienen 1100 metros Me salió gente que sabe jugar, al parecer Yo me voy para acá porque trato de, tú sabes, ¿no? De campear Pero la pelota va hacia el fondo Que me parece genial Y yo voy a tratar de buscar este camino Para el que venga por este lado tratar de meterle un pepinazo Voy con el Fafnir porque, joder He hecho videos mucho con el Tifo y todo esto Y bueno Nunca cae mal hacer un videito con el Fafnir también, ¿no? Déjame ver a esta que se llama Coffee Girl Pof, loco Ahí la pudimos agarrar, ¿no? Utilicero, escudo en vano Pensé que este estaba abriendo para acá, ¿no? Pero bueno, no importa Ahí creo que la podemos matar Ah, y es un pobre Hulk, ¿no? Dice Coffee Girl Creo que es una chica por el nombre, ¿no? Pero no, no sé Ok, ahí salió un opción Me parece perfecto para poder probar Si se acerca para acá Meterle unos pepinazos Uff De una vez De una vez ¿Qué se puso? Sigilo El señor de los sigilos Otro sigilo más De ese que también tiene un Tiene un Un drone distinto al mío Ok, ya este Se va a venir para acá Yo voy a volar Unos segundos Y voy a caer, ¿no? Voy a obligarlo a caer también allá A ver Ya, loco Ok, este man Seguro que me va a quedar Ok, aquí me va a quedar Listo, listo Tiene doble Doble escudo Doble escudo Triple escudo Que vivió Tiene más vida Bueno, ya estoy muerto Loco Pero yo creo que lo utilizamos bien No, ojo Estos láser siguen pegando duro Solamente que Me ataca a todo el mundo Bueno, ahí le vivimos Un saludo allí Ok, está bien Yo creo que puedo matar a alguien todavía O sea, si aparece por ahí Un niño fío Una vaina así, ¿no? Estuvo bien Estuvo bien Estos láser están pegando duro Bueno, aquí viene el titán este Pero déjame si le puedo dar Al hog Ok, ok, ok Uf, loco Uf, loco Cuidado 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 que Me cargó el escudo muchísimo Pero no No tengo como sanar No No tengo como sanar Estoy haciendo un daño decente Ojo Un daño decente todavía Déjame decir El bicho se dona Tengo el escudo cargado Pero quiero ver Si él se va a donar ¿Qué va a hacer? Si me sigue viendo Si me sigue viendo Loco El bicho me ama Ok Ok, aquí le estoy haciendo daño Aquí me va a matar Pero quiero hacer daño Con la habilidad, ¿no? Ok, perfecto Yo voy a bajar Porque creo que perdí Uf, loco Ay, aquí hay un niño fío Un niño fío ¿Dónde está el oción? Ahí Ay, lo mate Lo mate Lo mate No No puede matarlo Pero estuvo Estuvo también bien Déjame sacar el otro Otra vez Y tratar de irme Por otro lado No importa Que estén ahí Con las balizas Porque creo que Mi equipo está jugando Muy bien Y creo que es momento De yo probar Esto ¿No? Déjame ver Si alguien vuela Por aquí Un niño fío Una vaina así Mientras tanto Lo va a hacer Un poquito Tú sabes Fastidio a este man Le bajé Una ningas A una ningas No le bajé Nada Aquí hay un oción Volando todavía Esto no sé Qué es O sea Que es un oción No creo Ok A ver Niño oción ¿Dónde te fuiste? Joder Se fue para el carajo Bro No me mates a mí Ve por la baliza Mira Ahí hay una baliza Que puedes utilizar A tu favor Ok Esto es un titán Por lo que veo Así que sí Bueno Ya no tenemos balizas Creo que Si me toca ponerme Pilas Porque si no Vamos a perder ¿No? Creo que voy a dar A cualquiera que vuele Que tenga escudo Quizás el de allá Tiene escudo ¿No? ¿Qué es? No sé ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No sé qué es Uf Es un hub Es la misma De ese gato Que tenía Otro hog ¿No? Por lo que veo Y el de aquí Uff Vamos a ver Vamos a ver Uff Loco Con rompescubos No disgusta ¿No? Ok Esto que tiene Ya sacó un titán ¿Verdad? Yo me imagino Que sí sacó un titán Ya Ah no Es un nerd Ya me pudo Esta baliza Porque vamos a perder Por mi culto Uff Mira el de allá Uff Loco Haré un camper Saliendo de su casa Ok Este sí me va a matar A menos que huele Y trate de hacerle El Ñaca Ñaca Aquí ¿No? Ñaca 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 Uff Estuvo muy buena Estuvo muy buena Esta Voy a sacar el titán Porque es lo otro Que estoy probando Déjame ver ¿Dónde puedo ir yo Con el titán? Para allá será Ojalá que no choque Con de la pared Ok Aquí hay uno Aquí hay otro Creo que estuvo bien Ojo Veo que los láser Siguen pegando Claro Lo tengo chetado ¿No? O sea No lo tengo como Para jugar Con mi quita Pues Lo tengo Bastante Bastante Eh Fuerte Mira Y este Este es el que tenía Los Hawk Me hizo volar Pero yo creo que Aquí le puedo pegar ¿No? Yo creo que sí No mucho Pero le puedo pegar Y me lanzó Uff Aquí me pude Esquivar El golpe ¿No? Teniendo tantos enemigos Al lado Me quería matar A mí Típico ¿No? Quiero matar Más pendejo Siempre Bueno Pero hay que ir Por las balizas Hay que ponerse Verga Con las balizas Loco Yo creo que Mi equipo Está por aquí Paseando No sé ¿Qué carajo Está haciendo? Déjame Revivir Toda la vida Otra vez Ay Es que a mí No me pasa eso Eso nada más Le pasa Son Algunos A ver ¿Qué hago? Vamos a quedar aquí Esperando que salga Alguien ¿No? Porque ya Eso está muerto A lanzarle una nave Como por pastillar A ver Bueno Creo que estuvo Muy bien Este Esta prueba Por así decirlo De los láser ¿No? Estoy jugando Con este bicho Acuérdense Por lo mismo Porque lo estoy probando Y bueno Va a hacer un video También pues Bueno Este amigo Se esconde Bastante bien Ahí está Pero No voy a perseguirlo Porque tampoco Es que me Me quita el sueño Pero estuvo Estuvo chido O sea Los láser Si sirven A mil Mil cien Más o menos Hacen un buen daño No es como antes Obvio Pero hacen un buen daño Un daño decente Diría yo Claro Todo depende De como lo equipes ¿No? Vamos a ver A los enemigos En los primeros lugares ¿Qué tendrían? ¿Sí? A ver Tenía un hangar normal Este No había Niño Este es el que tenía El otro hangar No Este no era El que yo decía ¿No? Yo pensé que este tenía Como Como Hawk Estoy confundido Bueno No sé que tenía Había uno que tenía Mucho Hawk Este también tenía opción Y esto ¿Sí? Ahora ¿Cuál es la clave Para que estos lásers Sigan siendo letales? Primera clave El piloto Yo sé que me van a decir Pinceladas Pero el piloto Va a costar subirlo Sí Pero si tienes Esas armas Ya Tienes 3 4 armas Dime tú Si no vale la pena Ya el arma fue Nerfiada Balanceada Ya es un arma Sin miedo ¿No? Mira Estas son las habilidades Que le coloqué Pero las habilidades Si realmente Se las coloqué Simplemente para que El Fasnir Fuese más veloz Caminando ¿Sí? Porque si no Le fuese puesto habilidades Para que fuese más tanque Al Fasnir Pero más o menos Estas son las habilidades Que utilicé En los dos utilicé lo mismo Dos de una vez Nuclear Amplifier Y un Lass Stand Un rompeescudos Solamente porque Hay demasiadas opciones Como estás viendo O cosas con escudos AX Y este drone Que sigue aumentando El daño Me da 15% Acá Marca de la muerte Hasta 3 veces Y es lo mejor Que pudiera tener yo ¿No? De verdad que yo creo Que estas armas Si que se salvaron Todavía del nerfeo Si son 4 ¿Sí? Estamos hablando De 4 armas Armas medibles Medianas Que son las que siempre Hacen más daño Habría que probarlas También En las armas pesadas Pero bueno Quizás lo hagan En otro video No se te olvide Dale like Mi gente Suscríbete al canal Que eso me ayuda muchísimo Y Se les quieren Un montón Gracias por todo el apoyo Bye 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 bye